Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Homescapes, continuando con la reconstrucción de la biblioteca que justo la empezamos en el vídeo anterior, pero antes de empezar recordaros varias cosas importantes. En la descripción del vídeo tenéis el link por si queréis entrar en el club del canal en el juego de Homescapes. Justo cuando suba el vídeo habré expulsado dos personas que son inactivas. Único requisito para entrar en el club de Homescapes, pues eso, ser activos durante 7 días, dar al menos una ayuda a la gente del equipo. Y ya está, es así de fácil. También, puntualizar, estamos cerca, ya lo veis, 1979, de llegar a los 2000 niveles. Entonces, cuando llegamos a los 1000 niveles, hice un pequeño vídeo, un día normal, pero con el vídeo de cuando superábamos el nivel 1000, pues aquí quiero hacer más o menos lo mismo, grabar el nivel 2000, que me imagino que será un nivel especial, al igual que lo fue el nivel 1000. Creo que el nivel 1000 lo estuve mirando y lo superé hace más o menos justo un año, así que un año para hacer 1000 niveles. Ya lo sabéis que aquí siempre superamos los niveles legalmente sin hacks, con sudor y lágrimas. Tenemos muchas monedas de ver anuncios, de superar niveles, de ayudar a la gente del equipo. Y cuesta mucho de conseguir, también, ya lo veis, tenemos muchas ayudas que yo, en particular, no las utilizo demasiado, sobre todo. Hago el truco de, si me cae, cuando consigues rachas de victorias que te dan ayudas, si te caen bien la bola de colores y la bomba, pues, perfecto. Si no, si no mueves ninguna ficha, sales del nivel y puedes hacer, intentarlo hasta que te caigan justo al lado para hacer el combo perfecto. Pequeño truco que seguro muchos ya sabíais. Pues bien, hasta aquí hemos llegado y con estas estrellas conseguidas con sudor y lágrimas, no queda más que me calle. Y que sigamos con la historia, ¿no? Con el club de élite, que lo veis, aún está hecho un asco la biblioteca. Tenemos que reformarla para que el club de la élite esté orgulloso de que seamos nuevos miembros de este club. Así que, antes de continuar, de empezar un nuevo día, hay tablón, nuevas actualizaciones que se hacen, bueno, justo después de terminar el vídeo, sale alguna que otra actualización. Así que las leemos con todos vosotros. William, es bueno levantarse temprano para trabajar. Yo fui más allá y me quedé toda la noche despierto. Ye, vaya, sí que te lo tomas en serio, pero vas a aguantar todo el día sin dormir. Un día sin dormir es muy chungo, os lo digo por experiencia. William, el reloj va sobre ruedas. No literalmente, claro. Lo reformaron en el día anterior. Señor Lau, me alegro de que esté en buenas manos. Es precioso y tiene un tic-tac muy agradable. William, ¿verdad que sí? Hasta el gato le gusta el tic-tac, caquero. No era eso, es que estaba esperando que llegara la hora de comer. Vale, ahora lo entendemos. El gato no es tonto. El gato no es tonto. Y Austin, ya lo leímos, comentó. No sé cómo se convirtió la biblioteca en un museo de cosas rotas cubiertas de polvo. Olivia, antes de que vinieras, la casa entera era un museo de esos. Pues sí, porque ya lo hemos reformado más de la mitad, diría yo. William, debería haber cobrado entrada, con lo bien que se me daría hacer de guía turístico. Ellen, comenta. Todavía os queda un lugar fantástico para dar tuos vuestra fantástica sala de estar. Verdad, con muchas historias. Scotty comentaba también, ya lo leímos. Me han echado de la biblioteca por reírme. Pero es que estaba leyendo un cuento graciosísimo. Con la cara triste. Y Austin comenta, le contesta. A lo mejor los bibliotecarios solo leen cosas aburridas y no comprenden que la gente quiera reírse. Hombre, apoyando a Scotty y Olivia. Es para no molestar a los demás. A muchos nos distrae el ruido. Scotty le contesta. Ah, ¿y por qué no se van a casa a leer? Seguro que allí no hay ruido. ¿Cómo está Scotty? Y vamos a terminar con la actualización del comentario de Jeb. Estoy ampliando mis habilidades profesionales. Al parecer, me han pedido que restaure un busto. Austin, si te gusta la experiencia, ¿te harás escultor? Ojo, ojo Andy, ¿eh? La escultura ha de ser una vocación. Aunque has conseguido que me pique la curiosidad. La verdad. Ojo que Jeb es un manita, si ya lo sabéis. Austin, le haré una foto en cuanto lo termine. Muy bien. Pues ahí hemos terminado de leer las actualizaciones. Empezaremos un nuevo día. Pero recordaros también. Descripción del vídeo. Tenéis la lista de reproducción desde el inicio del juego hasta ahora. Casi 2.000 niveles. Bueno, aún nos quedan 300, casi 400 niveles para llegar a los 2.000 niveles. Pero más de 1.500 niveles superados y plasmados en forma de cinemáticas. Así que nosotros continuaremos rumbo a las 2.000 estrellas en cinemáticas. Empezando un nuevo día. Allá vamos. Qué padre más testarudo tengo. Ya verás, Joan Jip. Mañana los no. Encontraremos dormido en el sofá de la biblioteca. Será mejor que me acueste. Porque mañana vamos a pasar el día colocando libros en las estentarias. Buenas noches, Joan Jip. A dormir, que ya está. Venga, te lo mereces. Nuevo día. ¡Ojo! Alarma. ¿La que pusimos? Pues suena antes de lo esperado. Pasamos a la cinemática. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡La que han liado! ¡Por mis bigotes! ¿Qué es ese ruido? Suena como siquiera se hubiera tragado un despertador enorme. Se ha escapado el Capitán Flynn. Claro, lo quiere matar. Por eso suena como si se hubiera tragado un despertador enorme. ¡Atención, tripulación, fuego! ¡Despejad la cubierta! Capitán Flynn en apuros, ¿eh? Capitán Flynn, has hecho saltar la alarma, ¿no? ¿Cómo hemos conseguido escaparte de la jaula otra vez? ¿Qué ha pasado? Un incendio, una inundación, un meteorito. Estaba dormido y no me he enterado de nada. Lo hemos visto que estaba dormido en ese sofá tan incómodo. No es nada, papá. Es que nuestro piratilla decidió atacar la bombilla de la alarma y la hizo saltar. Bueno, y derramó la tinta. ¡Otra vez! ¡Vaya asco! ¡Vaya panorama teníamos aquí! ¡Uf! Menos mal que el catálogo está intacto. Estaba organizándolo y me quedé dormido en el sofá. Vamos a limpiar la tinta. ¡Anda! Pues venga, ya tenemos nueva tarea. Y tú, Capitán Flynn, quédate aquí y míranos limpiar. A ver si así te arrepientes de tus actos. No vale. ¡Arra! ¡Abandonad el barco! ¡Miau! ¡Ojo! No, quiero. No puedes comértelo, aunque esté enfadado con él. ¡Ja! Vale, y siguen los comentarios secundarios que saltan muy rápido. Con caso no se está en ningún lado, aunque hay que limpiarla. Vale. Iquero ha dejado huellas ahí. Con la tinta aquí ya no. Vale. Pues ojo que el gato ha estado a punto de llenarse la barriga con el Capitán Flynn. ¡Madre mía! Venga, limpiamos tinta. Dos estrellas. Vamos al lío. Perfecto. Perfecto. ¡Flint es un pajarito bueno! ¡No es culpa suya! ¡Flint quiere una galletita! Bueno, no sé si eres tan bueno. Jeff dijo que vendría temprano. Menos mal que hemos terminado de limpiar antes. Imagínate si hubiera visto su suelo ya manchado. Pues se traumaría. Venga, Capitán Flynn. Te darán dos galletitas y pondré un pestillo más resistente en la jaula. Porque vamos. Se escapará de nuevo más tarde seguro. Vale, ya está en su jaula. Buenos días. He venido en cuanto he podido. Si empezamos pronto, acabaremos antes del almuerzo. Empiezo con las paredes. Sí, y nosotros nos ocuparemos de la estantería. Pero como me he pasado la noche con el catálogo. Vamos a arreglarlas y a ordenar los libros. Muy bien. El catálogo es importante, sí. Pero el sueño también. Gran consejo. No habría podido dormir pensando en él. No tuve otra opción. Muy bien, pues manos a la obra. 3% del día. No me jodas, tío. Lo estáis viendo, ¿no? A mí ya me están vacilando aquí. Reparo las paredes. 4 estrellas. Que va a doler muchísimo. Pues lo que me duele más. Reparar las estanterías. Ya 4 estrellas. Que ya es muchísimo. Que ya duelen. Pero es que ni una ni dos tareas. 3 partes. Uy, yo he hecho 4. Estoy con las 4 estrellas. 3 partes de 4 estrellas. Ahora sí. Para reparar las estanterías. 12 estrellas para reparar las estanterías. Madre mía. Que me ha costado 2 semanas conseguir. Y jugando muchísimo más que nunca. Para conseguir, creo que han sido... Casi 60 estrellas. Jugando más que nunca. Y aquí están volando. Están volando, tío. Puf. Bueno. Es lo que hay. Si tenemos que reformar la casa. ¿Veis el dibujo? Me imagino que pasará algo aquí. Andy con un reloj. Parece que mira la hora. Y su madre. Hablando por teléfono. Yo como diciendo. A ver si termina ya. ¿No? Pues a ver si ese dibujo se ve representado en la historia. Vamos a ver. Nosotros vamos a reparar las paredes. 4 estrellas. Madre mía. A ver cómo quedan. Bueno. Que lo hace Luke. Demacrado. Vale. Ahora comentaré una cosa. Antes sí que sabían cómo hacer las cosas. Esto lleva aquí casi un siglo. Y sigue tan resistente como el primer día. Vale. Han quitado el papel. Vale. Ahora lo entendemos. Porque lo que quería comentar es que la pared es igual que la otra habitación de al lado. Lo habéis visto ¿no? Yo me imagino. Bueno. Es que es muy pequeña la biblioteca. Yo me imagino que será como la sala de fiestas. Que había la sala de fiestas y el balcón. Pues yo me imagino que será así igual. Será la misma habitación. El mismo. La misma historia. Vamos. Antes sí que sabía cómo hacer las cosas. Comentábamos. Esto lleva aquí casi un siglo. Y sigue tan resistente como el primer día. Vale. Es que antes las cosas se hacían para que duraran. No como ahora. Hoy en día las cosas un año o dos como mucho. La verdad. Bueno. Quizás no tan exagerado. Pero parte lleva razón. Bueno. Mis sobras durarán otros 100 años. Y sin una sola grieta. Además. Puedo traer un papel de pared que no pierde el color. Bueno. Poner papel nuevo. Muy bien. El papel de pared de mi cuarto tampoco perdía el color. Aunque al final acabamos cambiándolo cuando termine el colegio. Y eso. Acabo perdiendo el color. Entonces. Vale. Y termina en la historia. Me da mucha rabia. Eso lo tienen que reparar con actualizaciones. Me imagino. Porque. Se quedan las. Historias secundarias a medias. Muy bien. 10% del día. Poner papel de pared. Otras cuatro estrellas más. Es que me están vacilando. Me están vacilando. Bueno. Pues vamos al lío. Nos tenemos que dracumar sí o sí. Ojo. Qué guapo. Tío. Vale. De color blanco me gusta mucho. Rojo también. De hecho. Todas me gustan. No os lo voy a negar. No os lo voy a negar. Tío. Esto queda como si fuera un museo. Todas. 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 Me gustan. Tío. Este queda. A conjunto. Con. El archivo. Ahí lo ves. Esta con la mesita. Y esta con nada. Esta me gusta mucho. De color blanco me gusta mucho. Me gusta muchísimo. Me imagino que luego lo podremos cambiar. Si nos gustan más los otros. William. Por fin te has decidido a organizar las estanterías. Pensaba que se te había olvidado. ¿Para qué servían? Que pullita. Ha lanzado ahí Olivia. Hombre. Sirven para poner cosas. Y para eso las usaba papá. Si. Cosas como un cazamariposas. Palos de golf. Un pato de goma. ¿Dónde está? Por cierto. Lo ha tirado William por fin. Va a ser que no. Seguro que no. No. Aún mejor. Se lo llevo todo bien. El perro de Scotty. Y yo me hice el loco. Vale. Es increíble todo lo que cabe en estas estanterías. ¿Cómo has conseguido que quepa todo? Me empezó a doler la espalda. Así que me apunté a Pilates. Vale. Parece que no ha terminado el comentario. Sé que terminó ahí la historia. Vale. Hemos reparado. Una parte. Vamos a leer el tablón. Que hay actualizaciones. Se nos van a acumular. Austin. Le recito poco más al loro. Y no lo repite. Pero las canciones. Pérate. Se las sabe de pe a pa. Si te me gusta. Es un comentario. Cada vez tiene más me gusta. En los comentarios de Austin. Eso quiere decir que tiene más amigos. Vamos avanzando en la historia. Y poquito a poco. Vamos conociendo más personajes. Lisa. A mí me pasa igual. Cuando se me mete una canción en la cabeza. Es imposible quitarmela. Eso me pasa a mí también. Sobre todo. Las que me gustan. Pero también las que me dan un poco de rabia. Por la letra. Por las tonterías que dicen. También se pegan. Eso es lo malo tío. Eso es lo malo. Ye. La calidad es lo primero. En cualquier trabajo. Pero. ¿Cómo se mide? Tendría que haber un medidor de calidad. Bien pensado. Lao. La mente siempre está más despejada por la mañana. Por eso los sabios se levantan con el sol. Hombre. Qué grande tío Lao. Siempre. Dando su pequeño toque. William. El Capitán Flynn y Quiero. Nos han regalado una mañana de lo más emocionante. Bueno. Sí. Limpiando. Y. Ojo. Como es que tiene tantos. Me gusta. 238. Yo antes no me había fijado que tenía tantos. Me gusta. William es. Súper conocido tío. Madre mía. Vale. Aquí Austin comentó. Por lo visto no. Porque me lo encontré dormido en el sofá esta mañana. Le contestaba a Jeff. Si se pasaría un día sin dormir. Pues lo consiguió. Y la foto. Que comentábamos antes. Austin. Limpiando la tinta. Ojo las. Con las patas de Capitán Flynn llenas de tinta. Y las de Quiero también. Lo vemos ahí en la camisa. Y Quiero ahí mirando a Capitán Flynn por la espalda. A punto de. De atacarlo por la espalda. Ojo. Ojo. Que aquí casi ha habido un asesinato. Por poquito. Y vamos aquí en las fotos. Madre mía. Siempre lo digo. Que cantidad de fotos ya. Hemos pasado. Desde el inicio del juego. Hasta ahora. Es espectacular tío. La cantidad de cosas que hay en este juego. Vamos a seguir reparando las estanterías. Vale. O queda dorado tío. Que bueno. Que cantidad de libros tenemos. No se como cabían las estanterías. La verdad. Es que no cabían. Porque crees que empecé a amontonarnos en el suelo. En ese caso. Quizás deberíamos colocar. Nuestras estanterías más grandes. Ya que aún tenemos tiempo. Para que. Si hay sitio de sobra. Calcule cuanto espacio ocupan los libros. A la vez que organizaba el catálogo. Que máquina tío. Cabe hasta el cazamariposas. Y una máquina de escribir. Es broma eh. Estaba vacilando eh. Muy bien. Sí que lo. También hay sitio para allí. Hoy quieres subir eh. Quieres subir. Papá. No iras a poner el gato en la estantería ¿no? Va a subir el solo. Seguro. Vaya. Ya han terminado la conversación. Error del juego. Que me da mucha rabia. Pues está quedando bien la estantería. 25% del día. Vamos a terminar de reparar las estanterías. Cuatro estrellas más. Como duelen. Ahí estamos. Espectacular. Y ojo que viene Catherine. Ojo. Catherine. Vaya. Que sorpresa tan agradable. No te esperaba por aquí hoy. Hola. Pues mira. Es que ayer vi un libro muy interesante sobre botánica. En uno de los montones. Y quería pediroslo prestado. Si es posible. Que educada que es Catherine. ¿Cómo tienes la mano? Por cierto. ¿Te duele? Pues casi se me había olvidado. Es verdad que se hizo daño. Austin. Tu tratamiento ha sido muy eficaz. En cuanto al libro. No sé si seremos capaces de encontrarlo. ¿Te olvidas de mi catálogo? Ordenaremos los libros y encontraremos el tuyo. Catherine. Aunque necesito un taburete. Eso sí. ¿Vale? Nueva tarea. Ordenar los libros. Y ojo. Ya hemos tenido suficiente con mi mano lesionada. Papá. Ni se te ocurra hacer nada. Hasta que arreglemos la escalera. Yo me encargo. Vale. Jugar una escalera para llegar a las estanterías más altas. Como si fuera una biblioteca de verdad. Que de hecho lo será. Ahora tenemos un botiquín estupendo. Ya no quedará herida sin tratar. Bueno. Si tenemos el botiquín. Si. Tenemos el botiquín. Pero eso no significa. Y me dejan con las ganas de terminar. De leer. No te pongas a limpiar teniendo. A Catherine detrás. Tío. No. Austin. Dile algo. Dile algo. Mira. Y se pone a leer. Tío. Así no. Austin. Una vez. Algunas veces es muy caballero. Eso y otras. La deja ahí. Para limpiar. Así no. Tío. Muy mal. Muy mal. Seguimos. Colocar la escalera. Cuatro estrellas. No puede ser dos estrellas. O una. No. Como mucho tres. No. Cuatro estrellas. Y luego ordenar los libros. Tres estrellas. Que para mí sería mi límite. Pues tres estrellas. En dos partes. O sea. Seis. Madre mía. Tía. Nos estamos arruinando. A velocidad de vértigo. Ya hemos gastado 20 estrellas. Y. Vale. Y doy demasiado rápido en el tablón. Ojalá tuviéramos una estantería eterna. Para guardar miles. De libros. Pues estaría bien. No. Estaría bien. Vamos a poner papel en la pared. Vale. Nos lo dejan escoger. El blanco. Yo creo que para acompañar las estanterías. Quedaría muy bien. Tenemos que acompañar las estanterías con esto. No queda otra. ¿Qué os dije? Es la hora del almuerzo. Y. Hemos terminado. Te lo mereces. Jeb. Tú habrás terminado. Jeb. Pero a nosotros nos queda mucho por hacer. Poner muebles a juego con el papel de la pared. Ordenar. Abrillantar. Pues sí. Tendremos que escoger los muebles. De color blanco. Que me imagino que habrán blanco y dorado. Sí. Que tenéis planes. Oye. ¿Por qué no los posponéis? Lo tengo todo listo para ir de pesca. ¿Os apetece veniros? Haría bien. Gracias Jeb. Pero es que tenemos que terminarlo todo antes de que venga el club de lectores de élite. Que te diviertas pescando. Muy bien. ¿Qué parecía esa idea de papel de pared? Me encanta el color. ¿Aquero también? No quiero. No hace falta volver a quitarlo. Ojo. Lo va a arañar. ¿Eh? ¿Qué se habrá escortado del viejo Austin? Digo. Si tengo el catálogo. Gracias. Quizás pida algo más tarde. No. Creo que pagaré la cuota de afiliación para bellos bigotes. ¿Qué dice? Le enviaré un cheque mañana. Adiós. Aquí. Aquí se nota que hay dinero. Clubs. Que no conoce nadie. Y él. Sí. Le enviaré un cheque. Le sobra el dinero. Le sobra el dinero a Austin. Madre mía. Venga. Recompensa. Aviones. Muy bien. Podrían dar martillos. Pero bueno. Siempre digo lo mismo. Moneditas. Vamos a colocar la escalera. Cuatro estrellas. Vale. Color blanco. Color rojo. Queda de bombero. Y color verde. Verde en dorado queda bien. O la blanca. Vamos a dejar la verde dorada. Que queda bien. Bonita. Austin. ¿Sabes que una vez me caí de una escalera de 40 metros? No es broma. Ahora nos está vacilando. No puede ser. Se te ha olvidado mencionar que te caíste del segundo peldaño. ¡Ah! ¡Ah! Me he pechado. Si no, no lo estaría contando. William. En vez de contar cuentos. ¿Por qué no pones aquí unas lámparas? Con esta luz. No distingo las obras de Bronte de las de Joyce. No sé quiénes son. Deben ser autores conocidos. Pero mi capacidad de adivinar. Tampoco es que leía mucho. Pero mi capacidad de adivinar autores de libros no es muy alta. Muy bien. Pues lámparas. A ver qué dicen. De niño no llegaba el interruptor de la luz de la sala de estar. Y no tenemos escalera ni nada. Así que no sé qué decir. Vale. Nos dejan como siempre con los comentarios a medias. Muy bien. 46%. Instalar las luces. Tres estrellas. Bueno, es el tope. Vamos a ordenar los libros. Primera parte. Atención. Vale. Primera parte. Luego nos quedará la otra. Papá. ¿Cómo vas a organizar los libros? ¿Por autor o por título? Ni una cosa ni la otra. Mi sistema se basa en el tamaño, el color y el material de los libros. Me estás contando, tío. Caramba. Qué lío, ¿no? Nunca he estado en una biblioteca organizada por colores ni tamaños. Pues, loco. Un orden muy loco. Pues por eso mismo no invitan al club de lectores de élite a los dueños de otras bibliotecas. La nuestra tiene que ser perfecta. Qué subidito. Qué creído se lo tiene. Vaya cosa más rara. Parece muy difícil entrar en ese club, ¿no? Desde luego, solo invitan a los auténticos devotos de los libros. Muy bien. 51% y a mitad del día completado. Vamos a terminar de ordenar los libros. Bien. Eso ya parece otra cosa, ¿eh? Está quedando muy bonito. Ese es el libro que buscaba. Estupendo. Os lo devuelvo en un par de días. Si no os importa. Qué educada es Catherine, ¿eh? No hay prisa, querida. En un par de días seguro que a William se le ha olvidado que tenemos un libro de botánica. Ajá. Ahora que tengo catálogo, ni hablar del peluquín. Tengo todos los libros clasificados y registrados. Ojo, ojo, que se pone serio, William, ¿eh? Bueno, William, pero ese libro nunca lo lees. Los libros son para usarlos, no para acumular polvo en las estanterías. Bien dicho. Tienes razón, cariño. Catherine, llévate todos los libros que quieras. Te nombro miembro permanente de nuestra biblioteca. Ahora queda como un señor, ¿eh? Una de calle, una de arena. Catherine, ¿me echas una mano? He encontrado una nota en latín. Ojo. Tiene pinta de ser algo muy importante. Vale, y no nos dicen qué es. No me jodas, tío. Me bajo con las ganas de que Catherine lo tradujera. Muy bien. Tenemos que instalar las luces porque solo queda eso. Vamos al tablón, que hay unas cuantas actualizaciones. Ellen. He encontrado una redacción que escribí de niña. Resulta que queréis ser astronauta de mayor. ¿Cómo cambian las cosas? Yo quería ser piloto de Fórmula 1. Me he quedado lejos, pero si pudiera aún me gustaría serlo, la verdad. Austin. Cosas de niños, ¿no? Que quede el niño pequeño siempre dentro. Eso es lo bueno. Antes me daba pánico usar escaleras de mano. Pero ya no. Me he vuelto más valiente. ¿Seis me gusta? Un comentario que es de Jeb. O a lo mejor las escaleras de ahora son más fiables. Las viejas temblequeaban lo suyo. También puede ser eso. William. Las paredes sin empapelar son como donuts sin glaseado. No están mal, pero les falta algo. Bueno, bueno, bueno. A mí como fanático de la bollería, este comentario me gusta mucho. Qué grande William. Muy bien. Pues vamos a instalar las luces. Tres estrellas. Vamos al lío. Vale. Estas doradas quedan muy bien. Estas casi no se ven. Y las verdes también quedan bien. Es que no sé si ponerlo todo dorado. Es que no se puede ampliar más ahora. Todo dorado queda muy bonito. Las verdes por la forma que tienen. Me gusta, pero es que no desentonan bastante. Hostia. Es que me gusta la forma que tienen. Ahora estoy indeciso. Así queda mejor. Vamos. Encima aplaudí mientras las ponía. Como diciendo. Coge esas. Austin. La iluminación nueva representa muy bien el dicho. El saber ilumina. Espera. O era el saber ilustra. Ahora me he liado. Pues yo tampoco lo sé. Ha quedado preciosa. Me recuerda a la iluminación del invernadero. Pero con libros en lugar de flores. También puede ser. La abuela de Austin. Gerda. Decía que los libros son semillas del saber. Con cada libro que lees. Nace un árbol de conocimientos. Hombre. Que grande. La abuela. Un recuerdo a sus palabras. William. Eres un alcornoque. Madre mía. Atención. Ojo. Tengo que irme a Austin. Hasta luego. Gracias por el libro. Os ha quedado una biblioteca increíble. Bueno. Todavía queda mucho que hacer. Te acompaño a la puerta. Y luego vuelvo al trabajo. Así sí. Austin. Lo que os decía. Una de cal y otra de arena. Antes la deja ahí. Con la palabra en la boca. Para irse a limpiar. Y ahora queda como un señor. Acompañándola. No te preocupes. No hace falta que me acompañes. Es mejor que ayudes a tu padre con esa caja. Antes de que se le caiga en el pie o algo. Hombre. Acompáñala. Aunque diga que no. Acompáñala. Se ha quedado triste. Se ha quedado triste. Eso por dejarla sola antes. Eso te pasa por dejarla por el trabajo. William. Uf. Como pesa. No como los modernos. Que caben en el bolsillo. Es una pieza clásica. Ahí dentro papá. Por lo que pesa. Tiene que ser una imprenta antigua o algo así. No. Es un teléfono antiguo. El teléfono. Que veíamos en el dibujo. Ahí que ahora lo vamos a volver a ver. A los lectores nos gustan las antigüedades. Va a quedar de maravilla en la biblioteca. Muy bien. Este teléfono lleva mucho tiempo en la familia. Bueno. La verdad es que llevaba años en la tienda de Lao. Ojo. Lao. No. Se lo cambió por unos binoculares hace tiempo. Creo que decía. Que la... Que tipo Lao. Siempre haciendo truques. Hola. Hablo con el servicio de lavandería. ¿Cómo? Ah, lo siento. No pretendíamos estar. Tío. Pero si te... Tendrías que tener lavandería aquí en casa. Todo está muy limpio. Pero la sala donde lavan y eso no hay nada. Falta esa habitación. Muy bien. No se ha instalado las luces. Tablón. Solo una actualización. Ahora lo veo claro. Las luces han transformado por completo la biblioteca. Antes era muy oscura. Pues sí. Siempre es mejor que todo esté bien iluminado. Vamos a conectar el teléfono. Tres estrellas. Tres estrellas. Color dorado. Con la habitación. No me gusta la forma que tiene. Ya os lo digo. Color granate. Con forma muy clásica. Está mejor. Listo. Uf. O el primero o el tercero. El segundo no. No me gusta nada. Ya os lo digo. No sé, tío. A Olivia le gusta el tercero. Le gusta todo. Te aplaude por aplauder. Para que quedes contento con lo que elijas. No sé, tío. Vamos a poner el tercero. Venga. Papá. ¿Seguro que funciona? Parece muy viejo. Pues sí que funciona. Sí. Mira. Ya llaman. Ya sabemos que funciona. ¿Quién será? ¿Cómo se pone? Diga. Austin al habla. Qué chulita Austin. Olivia. Sí, un momento. Mamá. Es para ti. Tres horas más tarde. Por eso lo del reloj en la imagen. Ahora lo entendemos todo ahí. Tres horas se ha pasado. ¿A qué no sabéis quién me acaba de llamar? Bueno, hace tres horas que ha llamado. Mamá. No sabía que fuera posible hablar por teléfono durante tres horas. Todo un récord. Era mi prima. Irma Oleiri. La conociste en nuestro aniversario de bodas, William. Ojo. Sí. Es la única persona que conozco que haya conseguido hacer callar. Para Stephanie Bloom. Ojo. Eso es impresionante, ¿no? Por resulta que su hijo Patrick, un chico muy agradable, quiere estudiar aquí. Que le he dicho que puede quedarse con nosotros un tiempo. Hombre, clarísimo, tío. Ah, bueno. Tenemos el cuarto de invitados, pero necesitará un sitio para estudiar, para el examen de acceso. Me imagino, ¿no? ¿Vale? ¿Qué te parece la biblioteca? Podríamos preparar una zona de estudio aquí mismo, pero habría que poner una alfombra. El suelo es muy frío. Y deberíamos instalar una pared divisoria para separar la zona. Recuerdo perfectamente lo difícil que es concentrarse mientras estudia. Bueno, el otro lado de la habitación. Lo que comentábamos antes, seguro. Muy bien. No sé si Patrick va a estar cómodo en la biblioteca. Sobre todo si va a tener lugar aquí la reunión del club. Voy a barrer. Esta solicidad no se irá por su propio pie. Vale. Yo me imagino que irá aquí, ¿no? Porque no lo sé. Es que hace falta una habitación de invitados, ¿no? Porque no hay habitación de invitados aquí. Tampoco hay la habitación de... Bueno, aquí hay una cama de Olivia y de William. Bueno, me imagino que estarán por aquí. Vamos a seguir. Hemos completado dos tercios del día. Bomba y cohete. Coloco en la alfombra cuatro estrellas. Pon una pared divisoria de plantas. Cuatro estrellas. Siempre cuatro estrellas, tío. Siempre cuatro estrellas. Y el dibujo que os he comentado. Ahí Olivia hablando tres horas y Austin viendo el reloj. Colocamos la alfombra. Blanca. Azul me gusta mucho. Esta, ¿no? Esta parece llena de polvo. Esta está decente. O lo blanco o lo azul. Vamos a poner el azul acá. Ojo, que quiero la estrena. Míralo, míralo. A ti también te gusta la alfombra nueva, ¿eh? Quiero estar esponjosa como tú. Ahí, por eso le gusta. Miau. Como diciendo, ¿qué me estás contando? ¿Qué dices ahora? ¿Qué tonterías dices? Tranquilo, Quiero. Que por muy esponjosa que sea, nadie, nada ni nadie ronronea como tú. Bueno. Ahora ha quedado como un señor. Ahora Quiero está contento. Muy bien. Alfombra aprobada, Joan G. Me ayudas a elegir el escritorio. Es esencial para un estudiante. Y tú tienes muy buen gusto. Pues parece que no van a ir al otro lado. También hace falta una silla. No recomiendo estudiar de pie. Nunca debí prestar mi silla a mis compañeros para que practicaran. Vale. Me quiero. Lo que digo, la alfombra es tan esponjosa como quiero. Y se pone a dormir, ¿eh? A lo mejor está hecha con pelo de gato. Espero que no, ¿eh? Porque eso sería maltrato animal. Al menos con el pelo de que se les cae, sí. Eso sí, pero si no, no. Vale. Hemos colocado la alfombra. 75% del día. Estamos llegando al final del día. Colocar un escritorio, cuatro estrellas. Colocar una silla, tres. Duele, duele mucho, duele mucho. Tantas estrellas gastadas. Venga, nueva foto. William, las bibliotecas acercan el saber a todos. Hasta el gato. Ojo. Quiero ir leyendo. Es como una especie de olla. Como si tuviera un libro de cocina. Por eso quiero estar mirando ahí con atención. Le dice, oh, ¿y qué estabais leyendo? Qué bueno, tío. Austin comenta. Qué bien. Viene a visitarnos mi primo Patrick. Anda. ¿Cómo es? ¿Es guapo? Ojo Lisa, ¿eh? Ojo Lisa ahí. Que ya seguro que vendrá a verle. Muy bien. Pues vamos a poner una pared división de orilla de plantas, cuatro estrellas. Qué cosa más rara, tío. No me gusta lo que están montando aquí. No me gusta lo que están montando aquí. O la tercera o la primera. La tercera porque me gusta la forma que tiene y la primera por el color porque queda compaginado, acorde con las paredes y las estanterías. Pero bueno, pondremos este. Para que cambie un poco para que sea un rincón distinto. Austin, yo pensaba que ibas a poner un biombo o una pared divisoria. No esta caja. Es que es una pared divisoria verde, mamá. Austin, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al oculista? Esto no es verde ni de lejos. Ya, mamá. Digo que es verde porque es para poner plantas. En cuanto crezcan, formarán la pared divisoria. Eso espero. Catherine tiene que venir. Qué buena idea. Tapará el escritorio y refrescará el aire. Muy bien. Y tenemos cartas. Una carta. Yo lo primero que miro son chiquitas monedas. Pues 300 monedas. Y nos escribe. Aquí os envío dinero para que cuides de mi hijo. Ojo, es un poco atolondrado. Pero espero que sienta la cabeza con vosotros y se centre en sus estudios. Porque el examen de acceso es dentro de muy poco. Un abrazo. Y maolei. Hombre, pues venga. Pues al final sí que parece que va a venir. Nuevo porcionaje. Que nos vamos a encontrar. Perfecto. 300 monedas. Qué detalle que envía dinero. Eso está bien pensado. Envía dinero porque va a venir para pagar los gastos. Aunque estén forradísimos. También es un detalle que den dinero. Para los gastos. Vamos a colocar el escritorio. Cuatro estrellas. Qué zona de estudio más rara, tío. Yo lo habría puesto el otro lado. Aquí tan apretado todo. Vale. Ya pondría la segunda. Este mueble es muy bonito. El tercero. Pero es que queda más acorde el segundo. Pongo el segundo. Muy bien. John Jip. Hay una cosa que no entiendo. Cuando enciendes un ordenador sale el escritorio de verdad. Y el nombre tiene sentido. Un escritorio de verdad tiene libros y papeles. Y el del ordenador tiene archivos y carpetas. Bueno, bueno, bueno. Bien pensado. Yo entiendo que coloco mis salvamanteles en los escritorios para protegerlos. Pero ¿de qué protegerlos los salvamanteles? Es un misterio. Bueno, para que no se queden, me imagino, en las pantallas antiguas. Los píxeles siempre en la misma forma. Cuando no estás en... Bueno, lo dejas abierto la pantalla. Pues que no se dañe la pantalla, me imagino. Muy bien. La clave de elección en los exámenes es un buen escritorio. Parece tan cómodo que los que podría quedarme... Que creo que podría quedarme dormido aquí. Muy bien. 89%. Tenemos que colocar una silla. Tres estrellas. Vamos a leer dos actualizaciones antes de... Esta es la última tarea de momento. Austin. Qué buen escritorio hemos colocado. Me dan ganas de aprender algo nuevo. Olivia. Comenta también. Si existen paredes y visorias de plantas. A lo mejor también hay papel de pared vegetal. ¿Qué me estás contando? Qué paranoia es, tío. Muy bien. Es que aún no lo he entendido. Que hay que decir. Si existen paredes y visorias de plantas. A lo mejor también hay papel de pared vegetal. Podría ser, pero vaya... Vaya paranoia es, tío. Vaya paranoia. Dejemos a Olivia con sus locuras. Vamos a colocarla en la silla que parece la última tarea del día. color verde, color rojo, color azul, color rojo, color verde, color rojo lo descarto. Color verde me gusta porque hace conjunto con la funda protectora del escritorio. Y el azul también queda bonito. No sé, no sé. El rojo no. Cuanto más lo pienso, más... Vamos a poner el verde. Cuanto más lo pienso, siempre más dudas tengo. John Jim. ¿Sabes qué? En el instituto de mayordomos siempre había problemas con las sillas. Los estudiantes se las llevaban para practicar como colocarlas alrededor de las mesas. Siempre se les olvidaba devolverlas a su sitio. Suele pasar que cuando se lleven una cosa, luego, para devolver, no se devuelve. Una vez se llevaron la silla del director. Al final del año había sillas de estilos completamente diferentes por todas partes. Pues le caería una buena bronca de parte del director. Muy bien. Atención, que viene William. Esto es fantástico. Una silla cómoda, una buena iluminación. Ojalá hubiera tenido todo esto en mi época. Yo también estudiaba aquí, ¿sabes? ¿Cuántas noches sin dormir antes de los exámenes? ¿Cuántos lápices gastados? ¿Cuánta tinta derramada? O sea, que la tinta de esta mañana no es la primera que toca el suelo de la biblioteca. Lo ha pillado. No, pero espero que sea la última. Dudo que Patrick sepa escribir con pluma. Vamos a equipar el escritorio con utensilios modernos. ¡Ojo! Se van a gastar el dinero. Muy bien. A mi profesor no le gustaban nada los bolígrafos. Siempre decía que nos estropeaban la caligrafía. Pero la tinta estropea... Ah, muy rápido, tío. Ojalá fuera la hora del almuerzo, dice Austin. Pues yo habría puesto el rincón. Que bueno. Dentro de lo que cabe queda un rincón. Algo apretado, pero bonito. Yo habría puesto la de descanso y para que durmiera Patrick aquí. Pero bueno. Muy bien. Colocamos la silla. Y última tarea era... Ahora me imagino que sí. Prepara la zona de estudio. Tres estrellas. Vale. Tenemos de todo. Bolígrafos, lápices, un soporte para libros. Y hasta un pisa papeles. Ahora ha quedado bien. Todo lo necesario para estudiar en las mejores condiciones. ¿Verdad, Joan Jip? ¿Qué casa? ¿La de millones? ¿Qué vale esta casa, tío? Se lo digo. Si hubiera seguido estudiando ciencias, ahora sería un científico famoso. Pero ya sabes cómo me gusta ser mayordomo, Joan Jip. Demasiado te gusta. ¿Qué querrá estudiar Patrick? En la universidad de esta ciudad ofrece muchas carreras. Bueno. Ya lo averiguaremos mañana. Pues mañana llegará Patrick. Así que conoceremos un nuevo personaje. Nueva tarea. Empezar un nuevo día. Así que... Ahí lo tenemos. Día completado. 30 minutos de vidas ilimitadas. Bola de colores. No está nada mal. Día completado. Y nos queda solo... Leer las últimas actualizaciones. El tablón. Austin. Elegir una carrera puede ser muy complicado. Aunque yo siempre supe que quería ser... Aunque yo siempre supe que quería ser. Y vosotros. Si os me gusta. Un comentario de Andy. No había necesidad de elegir. Siempre supe que era un genio. Y guiñando. Qué sobrado. No me gusta nada la chulería de Andy. Es que... Hay veces que parece... Dices... Mira, se lo perdonamos. Pero es que otras veces... Esa chulería, tío. Me puede conmigo. Es un personaje secundario que menos me gusta. De hecho. Pero bueno. William. Antes contaba ovejas para dormirme. Ahora cuento las esteterías que hacen falta en la biblioteca. Y se ríe. Y Jip dice... Qué buen día de pesca. Ojo, Jip. Ahí disfrutando. Que se lo merece. Siempre trabajando. Pues merecido su descanso. Ha venido muy pronto a nuestra casa a trabajar. Se ha ido a almorzar. Y a pescar. Pues bien merecido que se lo tiene el maquinote de Jip. Y nosotros... Ojo. Que la biblioteca cobra forma. La biblioteca tiene los libros en las estanterías. Tiene teléfono. Tiene escalera. Tiene escritorio. Área. Estorio. Mejor dicho. Para cuando venga. Nuestro primo Patrick. Así que ojo. Que la cosa pinta bien. Aún falta cambiar el sofá. La alfombra. Yo me imagino que ordenar un poco más la habitación. Segundo día. Pero tenemos la cosa bastante avanzada. Aún sigo pensando que se va a abrir esta zona. Porque está muy pequeña la biblioteca. Y debajo del papel que hemos puesto aquí. Había la misma pared de ladrillos. O sea que yo me imagino que se irá para allí. Pero bueno. Solo veremos más adelante. Me ha gustado. Me está gustando como está quedando la biblioteca. Espero que vosotros también. Espero que le deis like al vídeo. Pero que siempre os lo digo. Cuesta muchísimo. Es la serie que más me cuesta hacer. Porque cuesta muchísimo. Conseguir las estrellas. Cuesta muchas horas fuera de cámaras. Jugando casi cada día. Para conseguir todas las estrellas. Así que. Os estaría agradecido que apoyáis el vídeo con un fuerte like. A los nuevos en el canal. Que estéis viendo el vídeo por primera vez. Espero que os suscribáis. Recordar descripción del vídeo. Tenéis dos cosas. La primera de ellas. Lista de reproducción. Con todas las cinemáticas. Desde el nivel 1. Hasta ahora. Que tenemos casi 2.000 niveles superados. Casi unos. 1.600 niveles de cinemáticas. Completados. Subidos. Compartidos. Con todos vosotros. Pronto llegaremos al nivel 2.000. Que voy a hacer un vídeo especial. Llegando al nivel 2.000. También recordaros. Si estáis viendo esto. Habré expulsado dos personas del club. Del canal. Del juego de Homescapes. Así que. Los más rápidos. Los más avispados. Entrad. En el equipo. Decid que venís. De parte del canal. Que venís del canal. Y ahí. Solo tendréis que ser activos. Durante 7 días. Apoyar. Bueno. Durante. Al menos. En 7 días. Dar una ayuda. A los compañeros del equipo. Para permanecer. En el equipo. Así que. Nada. Un auténtico placer. Compartir. La reconstrucción. De la biblioteca. Poquito a poco. Van quedando. Menos habitaciones. Así que. Cuidadín. Falta. Falta. Aún falta. Pero. Poquito a poco. Vamos. Terminando. La casa. Pero aún nos falta. Algo. Espero. Que antes. Pequeña meta. Antes de finalizar el año. La completemos. Y nos vayamos. A la nueva casa que hay. Que tengo ganas de llegar a la nueva casa. Pero antes. A sudar. Para completar la casa. Como digo. Gracias por estar al otro lado de la pantalla. Quiero. Viene a despedirse. Se viene a despedir. Con todos nosotros. De seguro que tiene hambre. Yo también tengo hambre. Así que. Gracias por estar al otro lado de la pantalla. Gracias por acompañarme. Y aguantarme. Un día más. Y que tengáis. Un muy buen día. Cuidaros. Adiós.